Yusena o Lucena del Cid, población de la provincia de Castellón con 1.308 habitantes según la última actualización demográfica. Es un pueblo pequeño, aunque lo son más los que tiene a su alrededor. Esta es la razón por la cual el centro de salud de Lucena del Cid tiene una dispersión geográfica de más de 40 kilómetros. Es una zona montañosa donde para casi todo hay que coger un coche bastante rato. Normalmente vamos a avisos que están en masías, que están lejos, las carreteras a veces son un poco inaccesibles. Con la dispersión que tenemos es la baza que tenemos aquí, sobre todo, pues que a lo mejor una cura te sale y tardas 20 minutos en llegar con el coche. Quizás lo más llamativo o lo más significativo más la atenderla y luego volver. Hay días que más demanda, hay días que menos demanda, intentamos ajustar las cosas para que se pueda hacer todo, pero hay días que viene todo muy junto, a lo mejor te hacen una analítica a 25 minutos de aquí y luego volver. Pues igual estás dos horas. Esta dispersión geográfica conduce a que la enfermera realice todo tipo de asistencias y curas y a un amplio abanico de edades. Desde pediatría, normalmente atiendes gente mayor, luego planificas dietas, atiendes urgencias, es muy variado. Es atiendes actividades programadas, luego la actitud que hemos tenido ante el COVID también ha sido, lo hemos hecho todos nosotros, aquí no hay autocovid, no hay zonas de vacunación masiva, aquí lo hemos hecho todo desde el centro. Normalmente las curas suelen ser aquí en el centro y también muchas veces a domicilio, es un pueblo que altera una población relativamente envejecida, hacemos muchos domicilios. Hacemos bastante, hay días que hemos hecho ocho, nueve domicilios, otros días que baja la actividad, es un poco variado. La población llega a triplicarse en los meses de verano, recibe turistas y trabajadores de otras zonas que pasan una larga estancia allí. Es entonces cuando las atenciones cambian. Normalmente hay población que viene de fuera, normalmente atendemos urgencias, al no tener el cupo asignado aquí, normalmente se les atiende igual, porque tienen sus centros, población de otras comunidades que también atendemos, pero normalmente son urgencias generalmente o actividades puntuales. Luego el poseimiento de algunas curas también podemos hacer, porque hay veces que vienen aquí y también van a estar meses viviendo aquí, a lo mejor tres o cuatro meses en verano están, entonces durante tres o cuatro meses, y que es verdad que aquí se les hace una atención más integral. Trabajar en una pedanía a 50 kilómetros de la ciudad y en los pequeños pueblos colindantes ha dado lugar a un trato muy familiar, de mucha confianza y cercanía, tanto de los pacientes como de la enfermera. La verdad que la población en general es muy agradecida en la zona del interior, muy comprensiva con los horarios, normalmente siempre lo han entendido, si nos vamos a una urgencia volvemos tarde, que ha pasado muchas veces, son muy comprensivos, la verdad que eso sí es una gozada. El trato familiar, el trato de todos los días que tenemos, te hace sentirte parte íntegra del pueblo. La labor de la enfermera es la misma que en cualquier centro de salud de atención primaria. La dispersión geográfica es lo que lo hace diferente, así como la relación con el paciente. Aún así, la vocación por la enfermería es la misma en su caso. Lo que más me gusta de mi trabajo, quizá la atención al paciente, quizá el poder asistir a alguien cuando de verdad le hace falta, aunque esté lejos, el que se sienta seguro en ese aspecto quizá es lo mejor. La distancia no es un problema para la enfermería cuando se trata de cuidar y asistir al paciente. La entrega que tienen las enfermeras en la misma situación que Paula es otra muestra más de cómo la salud de las personas está por encima de cualquier cosa.